¡Ay, que me meo, que me meo toa! ¡Que me meo toa! ¡Ay, que me meo toa! ¡Que me estoy meando toa! ¡Ay, es verdad que somos torpes! ¡Ay, la host! ¡Que se mea! ¡Que se mea! ¡Que te meas! ¡Corra a mear, que te me meas! ¡No, no, 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 que te meas! Bueno, si llegamos así a este ritmo... Pero escúchame, vete a mear ya, que te vas a mear, Irina, por favor. ¿Que te me vas a mear? ¿Que te me meas?